¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos manejando Suzuki Vitara, como saben es un producto muy exitoso por parte de la marca japonesa. Ya manejamos en otras ocasiones la versión turbo con también tracción All Grip, pero en esta ocasión la versión más equipada con tracción delantera. Vamos a ver cómo se comporta en la ciudad. Es un escalón antes de tener turbo en el vehículo y tener la tracción integral. Exacto, y de hecho pues por lo que se nota no es mucho el cambio que hay con respecto a esta versión. Ok, sí, a lo mejor la aceleración y la respuesta que te da el motor sí es diferente, pero tampoco es como que muy exagerada. Tiene quemacocos, aquí sí tenemos esta ventaja que la verdad es que para muchos nos gusta, sobre todo en la ciudad o ahorita como van a ver los distintos tipos de iluminación que tenemos en el interior, nos da esa sensación de que es inclusive más espaciosa. Los caballos de fuerza que tenemos aquí son menores porque además el motor como les decía es 1.6 litros con 118 caballos contra el otro que es 1.4 litros turbo. O O Gracias por ver el video. 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 ¿Qué creen? ¿Qué crees, Brunis? ¿Ha llegado el momento de irse? Ya nos vamos, exacto. Vamos a seguir nosotros manejando Vitara. Pues para estas temporadas decembrinas, ya saben que podrían pedir en su carta a Santa Claus, a los Reyes Magos, simplemente una opción más de todos los vehículos que se ofrecen en la República Mexicana, que como saben son varios, y aquí pues los manejamos en Motorblog.